Tendencias Tech con Berlín González Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Berlín González y bien, el día de hoy va a ser un video diferente a los demás que he realizado. Como puedes darte cuenta, estoy grabando de diferente manera el día de hoy porque el día de hoy quiero hacer algo distinto. Quiero hacer el podcast junto con el video y a esto se le conoce como blog. Y de esta manera pienso empezar un nuevo, no episodio y tampoco una nueva sección sino una nueva manera de cómo grabar aquí los videos en Tendencias Tech. Obviamente el podcast ya no lo voy a hacer como lo hacía anteriormente. El podcast va a salir de aquí precisamente del canal de YouTube. Lo vamos a enviar a otros lugares, ya sea a Apple Podcast, Google Podcast, Spotify y solo por mencionar algunos. El día de hoy vamos a hablar de algo que en verdad me entristece y me da coraje al mismo tiempo. ¿De qué estoy hablando? Les voy a explicar. Hace algunos días se me ocurrió la idea de actualizar el Android Oreo al Android Pie y he hablado de este tema en podcasts anteriores y también en videos anteriores y la verdad es que no me canso en decirles que por favor no actualicen su celular ni su tableta. Bueno, no creo que la tableta, pero lo más... Yo creo que el Android Pie simplemente se enfoca más en los celulares, no en las tabletas. Y no soy un usuario Android al 100%, pero les vengo a explicar y a exponer aquí lo que viene siendo mi experiencia desde que actualicé el Android Oreo hasta el Android Pie. Y esto fue completamente accidental. O sea, fue un accidente, no fue algo que yo tenía planeado y yo creo que por eso las cosas no han funcionado bien. Actualmente tenemos dos cámaras, ya se los he comentado, pero si eres nuevo en este canal, tenemos dos cámaras y las maneras en que nosotros grabamos nuestros videos son obviamente con teléfonos tales como los Samsung Galaxy S9 Plus. Estos teléfonos cuentan con dos cámaras y están impresionantes, graban a una calidad impresionante y la ventaja de grabar con estos teléfonos es de que obviamente con el sistema operativo Android Oreo tienes la posibilidad de manipular los ajustes o los settings para poder grabar un mejor video, para poder controlar cuánta luz entra en el lente, cuánto ISO, cuánta exposición. O sea, todo esto lo tienes la capacidad de poder modificarlo y de esta manera puedes obtener un video tal y como lo estás viendo tú. Actualmente yo tengo el modo profesional grabando en este teléfono, en el Samsung Galaxy S9. Estoy grabando completamente en el modo profesional para la sección de video o para la categoría de video. Ahora quiero que entendan algo. Les voy a mostrar ahorita con lujo de detalle por qué no deben de actualizar su teléfono a la última versión de Android Pie. Esto fue lo que me pasó a mí y obviamente esto afecta terriblemente a nuestro contenido, obviamente porque nuestro contenido es grabado con teléfonos, en este caso el Samsung. Y hago mucha referencia, los teléfonos Samsung graban muy buen video, pero tienen una desventaja. Si cuentan con el Android Pie o el Android 10, cuentas con una desventaja que tal vez no te haya pasado por la cabeza. Y ahorita te voy a explicar qué es lo que pasó. Pues bien, resulta ser que al momento de yo actualizar este teléfono, que es el mismo teléfono con el que estoy grabando actualmente, que es el Samsung Galaxy S9 Plus, contamos con dos. Contamos con la versión rosita o la versión violeta, no sé cómo le quieran llamar ustedes y la versión azul, la cual este fue el teléfono que se actualizó al Android Pie, la última versión de hecho, y no puedo regresarlo a la versión de Oreo. Les voy a explicar por qué. Hay muchos sitios de Internet donde si te permiten este o no permitir, pero te enseñan y te muestran cómo puedes retroceder una instalación de Android. Por ejemplo, si yo instalo lo que viene siendo el Android Pie, pero quiero regresarme al Android Oreo, es decir, del 9 al 8, si hay manera de cómo hacerlo, el problema es lo siguiente. Si tú instalas la última versión más reciente, que valga la redundancia, el bootloader se le conoce, si es el número 6, no te permite regresarte al número 3, porque obviamente el loader o el cargador del sistema es más nuevo que el número 3. No sé si me explico mucho, pero esto fue lo que yo entendí y leí, y obviamente me quedé estancado con el teléfono, me quedé estancado con el Android, el Android 9. Y es algo triste porque este teléfono graba muy bien, tiene muy buena cámara, y desafortunadamente ya no cuento con el modo profesional. Ahora, a lo mejor estoy siendo un poco exagerado, porque ya no tengo la versión modo profesional para poder grabar videos a como a mí me gustan, a los colores que a mí me gustan. Pero la razón por la cual obtuvimos estos teléfonos en primera instancia, es porque obviamente quería yo tener más control acerca del video. Como ustedes lo saben, los videos de Tendencias Tech los grabamos con nuestros celulares, y tenía la ventaja con el Android Oreo en el Samsung Galaxy S7 Edge. Tenemos la ventaja de grabar en 4K también, y también te permite obviamente modificar el video a como tú lo quieras grabar. El problema con esta nueva actualización es de que ya no te permite, o ya no te expone esa opción. Y les voy a mostrar de lo que les estoy hablando. Voy a prender el teléfono, y te puedes dar cuenta por acá, te puedes dar cuenta que obviamente está el Android Pie, porque los íconos son totalmente diferentes a los íconos del Android Oreo. Entonces, les voy a mostrar por acá, mientras estoy hablando, bueno, les voy a mostrar, no sé cómo puedo mostrarles, les voy a poner una foto, una foto les voy a poner. Ya no está el modo profesional, y eso es algo horrible. Ahora, ¿a qué me refiero con el modo profesional? Porque he estado platicando, o más que nada, ese es mi coraje y me enojo, y también decepción por la nueva actualización de este Android, del Android Oreo al Android Pie. La versión profesional, como lo dije anteriormente, te permite modificar este tipo de ajustes para tu cámara, cuando puedas tomar una fotografía, o que puedas tomar un video, y puedas ajustar prácticamente todo lo que tú quieras. Y en la versión de Android Pie, sí viene la modalidad de profesional, pero no puedes grabar video con esos ajustes. Esa modalidad de profesional únicamente la vas a encontrar en lo que viene siendo la versión para fotografías, pero no la versión para video. Entonces, ahí es donde entran todos estos problemas, y espero que lo puedan ver. Esto, obviamente, me estoy viendo doble vez, pero ahí pueden ver ustedes la modalidad, la modalidad profesional. Esta modalidad no la vas a poder encontrar con la característica de poder grabar video, lo cual es algo ridículo, porque debería de ser algo que estuviese ahí sin ningún problema, y no lo puedes obtener. Entonces, para mí sí es un problema, porque obviamente yo obtuve estos teléfonos únicamente para poder grabar video, y tomar fotografías con una muy buena resolución, que para mí es muy importante que te permitan modificar los ajustes de tu cámara para poder tener un mejor contenido, o al último, un mejor producto, porque puedes utilizar estos teléfonos para grabar fotografías o grabar video de clientes o para clientes, y con estas modalidades puedes tener esa opción. Ahora, no quiero que me malinterpreten. Obviamente, este teléfono es una belleza. Los nuevos teléfonos también de Samsung, el Samsung Galaxy S10, o el Note 10, Note 10 Plus, y el S10 Plus, son unos teléfonos increíbles, y obviamente también el teléfono del iPhone, el nuevo iPhone está increíble. El problema es que a mí me gusta utilizar las cámaras o la aplicación de la cámara que viene por default con el dispositivo. No me gusta tener una cámara o una aplicación de terceros, porque la mayoría no te muestra la resolución que vienen con las cámaras actualmente, y eso es un problema, y obviamente nunca va a pasar, nunca va a haber una aplicación que te muestre toda la resolución completamente nítida, como te podrá presentar la aplicación que viene por default para el teléfono. En este caso, me refiero a la aplicación que se llama cámara o cámara, y obviamente eso jamás va a cambiar. Entonces, si yo instalo, y créanme, he instalado varias aplicaciones de paga y gratuitas en este Android, y honestamente he quedado pues desconcertado porque ninguna aplicación, ni la Filmic Pro, ni cámara, ni ninguna, incluso hay una que cuesta 17 dólares y 24 dólares, y ninguna te proporciona la calidad y nitidad o nitidez o nitidez de video de esta cámara. Recordemos que esta cámara cuenta con dos lentes y graba muy bien, me encanta como graba, tiene una calidad impresionante, pero desafortunadamente la aplicación que viene por default para esta cámara ya no funciona como funciona con el Android Oreo que están ustedes viendo, estos colores son en la modalidad profesional, entonces yo puedo modificar los colores, puedo modificar el ISO, cuánto, qué tanta luz entra, qué tanto, qué tanto se abre el lente para que deje entrar más luz, todo esto es importante para mí porque obviamente me gusta grabar de esa manera. Y esto yo creo que es el problema, es dependiendo de cada quien en este tipo de situaciones. Entonces, honestamente, si tú eres un fotógrafo o un videógrafo o estás creando o vas a crear contenido de video y piensas utilizar un teléfono Android, son muy buenos los teléfonos, pero son mejores esos teléfonos que tienen el Android Oreo 8 porque de esta manera vas a poder tener más personalización en tu video, vas a poder tener más control sobre los ajustes de ese video y eso para mí es importantísimo. Incluso el nuevo Pixel 4, la versión más grande que es la Pixel 4 XL, lo estuve jugando con él, lo traté de usar, junto con el Pixel 4 y el Note 10, el Plus. Las cámaras son impresionantes, son impresionantes y pueden grabar un muy buen video, créanme, si se graba, pero tienen una desventaja, únicamente viene el modo automático, no viene el modo profesional donde puedas tú seleccionar los ajustes que tú estés buscando para tener un mejor resultado o por lo menos el resultado que tú estás buscando. Ahora, ya les comenté, es cierto, hay aplicaciones que puedes instalar en tu celular para poder tener control sobre esto, pero no hay ninguna aplicación, ojo, mucho ojo, no hay ninguna aplicación que te permita o que te dé el mismo resultado como si lo utilizas con la aplicación que viene por default en el sistema operativo. Eso es imprescindible que ustedes lo tomen en cuenta. Si hay muchas aplicaciones que te permiten resoluciones en 4K y todo lo que tú quieras, el problema no es la resolución, el problema es la nitidez y con la claridad que se vea esa imagen, ya sea para fotografía o para video. En mi caso, cuando estoy grabando con el Samsung Galaxy S9 Plus con la aplicación por default que viene con el teléfono, obviamente puedo tener más control sobre esto y es por eso que decidí cambiar en aquel entonces del Samsung Galaxy S7 Edge al Samsung Galaxy S9 Plus porque el Plus viene con este tipo de cámaras que es impresionante y te permite tener control sobre lo que estás grabando y eso, una vez más, es muy importante, por lo menos para mí lo es. entonces, antes de actualizar este nuevo sistema operativo que viene siendo el Android 9 o el Android 10 porque puedes brincar del 8 al 10, la verdad es que hay que tener mucho cuidado, ten mucho cuidado porque bastantes cosas cambian, algunas cambian para bien, otras cambian para mal, unas ya no funcionan y hay varias aplicaciones por lo que he leído en internet que no funcionan completamente con esta nueva versión de Android, entonces, ¿qué puedes hacer tú para tener acceso a todo esto? lo que puedes hacer es no actualizar tu versión de Android, no actualizarlo completamente, dejarlo así, dejarlo en el Android 8 es lo mejor que puedes hacer, hay parches para este, para el Android, si lo hay, pero no hay parches, hay parches para el Android 8, pero si actualizas el Android Pie ya no vas a poder regresarte y eso, créanme que también es otro problema porque intenté este, rutearlo, intenté también cambiar el sistema operativo con Odin que básicamente se trata de descargar archivos que viene empezando casi 5 gigabytes, los instalas por medio de una aplicación de terceros y haz de cuenta como si no, como si no hubiera pasado nada y déjenme decirles algo, en los primeros meses de este año si se podía regresar a la versión de Android 8 porque el cargador del sistema todavía era versión 3 entonces cuando brincaba de la versión 3 al 2 este o era la misma versión 3 no había ningún problema podía cambiarlo con Odin pero la última vez que hice la actualización y que en verdad estoy muy molesto conmigo mismo porque hice la actualización ya no me dio la posibilidad de regresarme al Android 6 y por qué no pude regresarme al Android 6 porque no al Android 6 sino al Android 8 porque el cargador es este versión 6 y el Android 8 es versión 3 entonces no he podido regresarme de uno bajo a uno alto tiene que ser del mismo número es algo complicado y la verdad no pienso entrar en detalles pero es algo muy complicado entonces mi consejo es de que no lo instales a lo mejor ya lo hiciste no sabes qué hacer hay páginas de internet que te permiten y te enseñan cómo puedes regresarte si es que esa actualización que tú descargaste de Android Pie es menor o igual que el cargador por ejemplo el bootloader se le llama y obviamente esto lo puedes buscar en Google de esta manera te vas a poder dar cuenta que pues no es tan complicado hacerlo siguiendo los pasos que te muestran este video es para eso precisamente para advertirles que si instalan ustedes el Android Pie en su teléfono se van a arrepentir y se van a arrepentir porque obviamente cambia bastantes funcionalidades también incluso tiene problemas con aplicaciones terceras de Samsung o de Google y eso puede ser un problema grandísimo ahora ya solamente para finalizar este podcast o este blog quiero recordarles es que originalmente estos dos teléfonos que tengo en mano que viene siendo el Samsung Galaxy S9 Plus el color violeta le podemos llamar y el color azul son muy buenos teléfonos si cuentas con ellos y aún no has autorizado este Android Pie no lo hagas no te lo recomiendo pero en una instancia estoy pensando aún si actualizar este teléfono ya sea al nuevo Galaxy S10 Plus o al Galaxy Note ahora como les dije no quiero platicarles tanto al respecto porque obviamente son dos cosas diferentes obviamente el nuevo Galaxy S10 Plus tiene tres cámaras al igual que el Samsung Galaxy Note 10 Plus me parece no sé la verdad son varios los nombres que son pero esos teléfonos obviamente obtienen una mejor cámara tienen una mejor vista de ángulo o abarcan más espacio en la cámara entonces eso también es muy importante para mí que tengan un buen lente un lente amplio para grabar mucho mejor el video entonces desde ya les puedo decir que tal vez me incline por comprar lo que viene siendo un nuevo Samsung Galaxy S10 Plus pero también me encanta como se ve el video más que nada en Samsung Galaxy no el Samsung Note 10 pero uno de estos dos teléfonos que me parece que es el Note 10 no graba en 4K en una de las cámaras porque el Samsung Galaxy S10 Plus si se dan cuenta es muy complicado para estar exponiéndole los nombres pero el Samsung Galaxy S10 Plus graba en 4K la cámara de atrás la cámara posterior y también la cámara frontal graban en 4K las dos cámaras obviamente esta graba en 4K de 60 cuadros por segundo y esta me parece que nada más en 30 cuadros por segundo pero como ustedes sabrán cualquier resolución que yo haga siempre va a ser en 30 cuadros por segundo ahora la desventaja de esto es de que no tiene la opción y estos teléfonos el 10 Plus no tienen la opción de modalidad profesional tampoco porque viene con Android 10 o incluso algunas versiones anteriores vienen con el Android Pie entonces eso puede ser para mí un problema pero obviamente es mucho mejor el procesador es mucho mejor cámara que lo que tengo ahora pero aún estoy pensando si hacer el cambio o no no sé todavía me gustaría que ustedes me recomendaran si en caso de que me comprara un teléfono cuál fuese y ese teléfono no es para uso cotidiano es únicamente para el video entonces cuál sería el mejor teléfono el Galaxy S10 Plus o el Galaxy Note 10 el último no sé si ya existe el 11 no todavía el 11 no pero es el 10 me parece que también está el 10 Pro o el 10 Plus una cosa así pero yo honestamente me inclino por el 10 Plus porque tiene tres cámaras y puede grabar mucho mejor video que estos teléfonos que actualmente tenemos solamente obtendría uno porque este obviamente funciona pero no sé todavía si lo voy a cambiar o no sería una cuestión de intercambio entonces no sería que este teléfono lo voy a continuar utilizando sino que lo voy a intercambiar por el siguiente teléfono entonces voy a ver qué decisión hago porque también estuve observando que los teléfonos Pixel 4 XL que están muy bonitos y todo que tienen el mismo diseño horrible por cierto y ese va a ser otro podcast u otro blog que la cámara no se ve muy padre no está tan bonito entonces el teléfono es un teléfono bárbaro pero el diseño de la cámara se me hace algo ridículo no sé podría haber sido como los teléfonos de Samsung que el teléfono de Samsung o es de esta manera o es de esta manera entonces yo sé que en gusto se rompen géneros pero la verdad a mí no me gusta pero bien ustedes que me recomiendan el Galaxy S10 Plus o el Note 10 Pro o Plus bueno cualquiera de esos dos que me recomiendas y bien hemos llegado al final de este podcast y espero que les haya gustado en realidad esto es una nueva versión y creo que de esta manera es como voy a hacer los blogs de últimamente porque se me hace mucho más fácil y yo creo que esto es lo que estoy buscando y lo he encontrado estoy grabando a través de este micrófono el micrófono se va a la mixer y de la mixer se va al teléfono entonces de esta manera es como puedo lograr un buen audio con una muy buena cámara señores nos vemos en el siguiente podcast hasta luego y no se olviden de suscribirte bueno si no te has suscrito si eres nuevo a este canal suscríbete dale like al video y deja algún comentario nos vemos en el siguiente video hasta luego bye bye tendencias tech con Berlín González